El segundo es reportero de primer impacto, segundo y tercer impacto, amigo querido de todos nosotros. Ha intentado varias veces esto mismo. También hizo una letra especial para el sábado gigante. Aquí está Tony, Tony Dandede. ¡Eso! ¡Eso! ¡Ay! ¡El bailecito, el bailecito! ¡Báilele! ¡Báilele, báilele! Son 53, sin parar, todos los sábados. Y hoy nos celebramos con tremendo fiestón. Don Francisco es el mejor, siempre por Univision, no hay nada igual. ¡No! ¡Sábado gigante! Nadie es como él. Tiene carismes, bondadoso, a la gente le cae bien. Ayuda al público como si fuera familia de él. Deben clonarlo pa' que haya más gente como él. ¡Como él! Y dice, bailemos, Tony Dandede. ¡Clasificado! ¡Óyeme! ¡Increíble! ¡Primera vez que lo clasifican!